Los accidentes de tránsito continúan dejando escenas lamentables en las carreteras. La noche del pasado sábado, un hombre murió atropellado en la carretera litoral Cantón El Avial en San Miguel. La víctima fue arrollado cuando intentaba cruzar la calle, cuando un pick-up lo embistió, y luego dos vehículos más. De este hecho, los vehículos que protagonizaron la tragedia, los conductores huyeron de la escena. Los percances viales continuaron cobrando vidas, esta vez en el departamento de la Unión. En el municipio de Pasaquina, sobre la carretera panamericana, un motociclista que resultó lesionado murió cuando era llevado a un centro asistencial. Cacerío El Picacho, Cantón Cerro Pelón. Esto es jurisdicción de Pasaquina, donde se recibió información que había una persona tirada, por lo que va personal a verificar y efectivamente encuentran a una persona, un motociclista tirado, ¿verdad? Quien es trasladado, pero fallece en el camino. Horas más tarde, dos motociclistas protagonizaron otra tragedia en el cantón La Zorrera del municipio de Santa Rosa de Lima, sobre la carretera Ruta Militar. Ahí, una persona murió y otra resultó lesionada. ¿Cuál es? Fallece uno, un acompañante de uno de los motociclistas. Según la información, venían en estado de ebriedad los conductores y uno se impactó en el otro. ¿Iban en sentidos opuestos o en el mismo sentido? No, no, iban en el mismo sentido. Entonces, el conductor de la moto, donde el acompañante fallece, huyó del lugar a pie. La policía dijo que la imprudencia al conducir bajo los efectos del alcohol y la excesiva velocidad provocaron esta tragedia. El conductor de la otra motocicleta, él fue trasladado bastante delicado de salud al hospital de Santa Rosa de Lima. ¿Será que iban haciendo algún tipo de competencias o carreras? Es probable, es probable, no tengo mayores detalles, pero sí que iban en aparente estado de ebriedad. La Policía Nacional Civil hace el llamado a los conductores, tanto motociclistas como de vehículos, manejar con precaución, a fin de evitar seguir aumentando las estadísticas de muertes por accidentes de tránsito. Con imágenes de Pedro Guardado, Fidel Hernández, Noticiero TVM.